Chavales, aquí tenéis la nueva skin de temporada de Twincells Así que, vamos a comprarla y vamos a jugar con ella, esta es La compramos 70.000 créditos, vale el bundle, no podéis comprar la skin de otra forma Vamos a comprarla y le damos caña, ¿vale? Jugamos con ella, vamos allá Vale, a ver... ¿Dónde están? Está arriba, ¿no? Sí ¿Tú quién eres? Yo estoy la... ¿Me escuchas, no? Sí, te escucho En las escaleras, tú, en las escaleras Cerca Hostia, mira cómo se ha quedado el... El flujo Qué bueno es el grifo, díaz, me encanta Tú eres la A, ¿no? A ver, espera, espera No tienes a nadie Entra, entra, entra Ojo, en esa habitación, ¿eh? No, 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 no Vale, entramos Ah, pero sí estamos aquí, ya No hay nadie, eh, niños Está ahí en el pin No sé qué es esto En el objetivo Hay dos caras, no hay detrás Hay nadie regalado a uno, ¿no? Ahí va un solo electromagnético Mata a tu casa, eh Dos, dos cerca, dos cerca Dos cerca a la derecha A la derecha de la puerta Y otro abajo en las escaleras ¿Te ha matado? No, no has matado uno No En el punto de B hay dos, ¿vale? Ahora solo queda uno Ese está muerto Uno en el punto de B, ¿eh? No, escaleras está muerto Buena Buena, buena, buena Sí, amigo, ¿qué? Ponerle en partida a Otana Que tienes compradas, ¿sabes? Si no las tienes compradas todavía El automata cambia de cargador Claro Yo, por ejemplo, ahora mismo Si también lo hago No podría Por lo dicho No tengo compradas todavía Pero sí, igualmente Yo creo Que es un error, ¿eh? Que no puede dar nada Mira Si no aparece ni el escudo del robot Tú, este Ay, es verdad Sí ¿Por qué no? Faltan cinco segundos A ver, transferencia Es verdad, ¿eh? Los hostiles han encontrado Vale, acuerzo este de aquí Ay, no, claro Se enteriza Vale ¿Y sabéis por qué la arma es nueva? Pasa lo mismo con el revólver de Deimos Sí, eso es verdad Ah, pero Pero Por ejemplo Hay skins Bueno, sí Es que, claro Hay skins que te decían Que esta arma Esa, esas quienes harán las armas Que vengan Hasta ahora No pararlo Claro A lo mejor A partir de esta temporada Pues ya meten skins Que ¿Sabes? Hay un Me abrigo algo No, de hecho Yo voy a hacer una cosa Voy a poner aquí detrás Creo que escaleras En el pasillo Va, la Elia La Elia La Elia, tío Tío, mira como si quedas la voz, tío Está super buff, tío Ahí, no cuenta como Como tú Mira, mira ¿Por qué no se mueve? A ver, cámbiate Toma Tienes la corte Bueno, tiene aquí la chalequina Pablo Tú, para qué no hay Sí, ya Ya he visto antes Vale Pues Me la voy a jugar un poco más Los atacantes han localizado una bomba Aquí, incluso abierto la acción Venga, sí Cierra y si puede Pues, vale Muchas gracias Perdón Ojo, eso está Serlo, fordado Vale Vale, buena data ¿Puedo atacar o sí? Es aquí, vale Esto se abre, está abierto ya ¿Por qué no pongo lo demás? Están por arriba Baja, amigo ¿Qué tal, sos? Parece que tiene mierda Van a entrar por acá, por fin Cinco, ahí va Hay uno, pin cinco Ay, me la pega, qué mal, tío Nada, un cuarto de vida, sucia En coche, no se emociona Hace muchísimo más ruido, tío El juego es este, tío Es una locura Es que mal se ve tu cámara ahora, ¿no? No, de hecho, voy a ver cómo está eso ¿Tú lo ves así? No, no, no Solo, no, solo Ojo Hay uno, esquina Pin cuatro No sé cómo es eso No tengo ni idea Si, pues yo tampoco Yo digo pin y punto Y suerte Piquea, amigo No quiere piquear El exito con montaña Sí, el otro tiene un montaña Vale, el último es un montaña Vamo, 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 vamo No, 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 no No, 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 no Hostia Nada Nada de izquierda Las cadenas caí, nada, ¿no? Nada Vale Voy a vigilar primero todo esto Cerca, cerca 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 a la derecha Me va a venir a cuerpo a cuerpo, eh Sí, te miro, tranqui Te angula, te angula Es un case también, ¿vale? C4 Yo tengo rodación Oye, ¿no podemos abrir la pared esa? No sé, tenemos cargas algunas, pesadas No Ay, qué fina No se le pegue a mi ladro Cuidado que en una de esas te sale Pasillo, eh, chavales Pasillo lesionado Sí, sí A mí se me tranca un poquito Pero ahí Por las dos Vale, alguien puede ir por aquí Alguien puede ir por el pasillo Velo, escúchame Te puse a saber si me lo cargo yo Son dos y el izquierdo está abierto Es que me siento bien Eh, entra, entra, Melo Entra, entra, entra Muertos, muertos, muertos Han tocado, han tocado Lo ha matado, porra Hostia, me lo ha quitado Bueno, pero tenía que ser mi padre ¿Cómo ven por el pasillo? Hay uno en el pasillo Sí, se murió, Raya ¿No lo han matado, Melo? No Pero acércate y me han dado a dos No, pues tengo que mudar el izquierdo Ah Ah, bueno Ahí te lo he robado, hijo No, pues aguanta ahí Eso es Izquierda, izquierda Mato Dale ahí Toma Los escudos están muertos Pero yo no sé por qué juega a montañas Es mucho mejor glitch, ¿no? Ahí está el otro Ahí está detrás Velo 10 de fusel, ¿eh? Por favor Ah, vale No, pero que te lo digo en serio O sea, lo de glitch es una locura, ¿eh? Es decir, ahora mismo ¿Tú crees que con glitch hubiera llegado hasta ahí? Yo creo que con glitch Hubieses cargado mucho antes O sea, hubiésemos cargado la ruanda mucho antes Claro Con glitch no me podían ni haber sacado la puerta Pero, escúchame Pablo, no ¿Dónde están? ¿Están en la misma zona? No, no Eh, sí No, está Sí ¿A ver esta ventana dónde va? Drog funcionando Vale, acaban de abrir No, están Sí, están en la misma zona delante Pa, te puedes meter por aquí, llámelo Te puedes meter por aquí, llámelo ¿Para ir dónde? Por aquí, conmigo, Solás O sea, tío ¡Otra vez lo de la puta ventana, tío! Si me das un segundo, pues Pese a que lo habéis visto, Flor Como... O sea, se escucha como el tío rompía la pared Y todo eso No, pero usó tu escudo como... Y yo ni lo vi Un momento No... ¿Yo? A la milicia tiene la pena, ¿eh? No sé si lo revieron todavía Vale, cubre vosotras ahí y voy para atrás Puedo que osotras ahí, ¿vale? Joder, de verdad Cogiendo a Angus, Solato, estas son de bien Vale, vete, espera Vete, ahí está Cubre que no vengan por el pasillo Vale, uno conmigo Dos conmigo, ¿vale? Uno solo contigo Pulsó el ese si quieres a ese Está haciendo el gusanillo Nooo ¡Oh, qué buena! Queda de petición No hace Ah No tiene ya... No tiene ya No tiene simbolito ¿Te quita a vida, dámelo? No, pero aparece, tío ¿Ah, que sí? No, pero no aparece, tío Y me pone muy nervioso Sí, sí, no entiendo O sea, porque me pega Se escucha como si me quita la vida Se pone todo como si me quita la vida El empujón ese que le has pegado al action Ha sido la cosa, yo creo, más falsa que he visto en mi vida Parecía eso No sé Ay... Yo he visto en la cámara y digo Le ha pegado un escudo Sí, sí De, no sé Desde narja, tío Sí, porque al final Si te pones a ver Ahora, en serio Si te pones a ver el tema del pin No hay un pin Descarado ni nada, ¿sabes? No Pero es que pasa muchas veces Él se echaba para adelante Yo me echaba para adelante Y aunque haya a lo mejor Dos metros de distancia Como que hace un poco de boomer ¿Sabes? Como que hace como de Que se estira mucho ¿Poco se habla que el ganador de esta ronda Ha sido el señor Raider, ¿no? Sí, ha sido muy buena la cobertura que ha hecho O sea Los ganadores Se pronuncian poco, ¿eh? Si, creo Algunas veces Hay que darle más Me voy a poner esto por aquí Muy bien, Raider Bien hecho, hombre ¿Quién es el nuevo? Ah, es el Vale Venga, va, gente Ganamos esto, ¿eh? Concentraciones Cinco segundos Saco el otro Los hostiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Vale No, no le metí un porra Raider Cuidado con la Vete a agarrar Vale, me voy a quedar yo por aquí Ahí va Es donde va Vale, es una puerta Y en la de aquel ching tuyo Pase Pongo un cargador Aquí eres tú Es un apellido de un dron Es este Libra De máquina Cambio a coloso Coloso, ¿no? Abren acá Conmigo en punto A Ok Aguanta príncipe, ¿vale? Tienes más gente Un blitz Sí Muerto Tiene gente arriba, ¿eh? Eh... ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tocado Dos conmigo ¿Dónde estás? No tengo salida para ti, eh Vale, sí Las escaletas Vale, muerto Están los dos conmigo ¿Dónde están? Arriba Sí, sí Conmigo Las escaletas Vale Montaña Cerca, cerca Cerca el sledge Vale, echa el huevo Dale No, se está arrico campeando, bro ¿Qué haces, tío? Cabrón ¿Qué haces? Vale, la arma que lo parió Y al de arriba No, el otro está agachado, tío En las escaleras Toma Vámonos Vámonos No, así acabaron Bien Pablo, el Ventas Lo llamaba ¿Quién eras? Tú eras el de Copos, ¿no? No, no Yo era el... El... Ah, el Roque Te ha salvado, hijo puta Como lo dirá el otro ¿Por qué no dispara? Y ahora veo al Pablo Si tiene el show La venga el pulazo El guardaespalda Lo llamaba, sí